... Muy bien, y estas son imágenes que estamos teniendo a esta hora de la mañana y es un incendio de aparentemente grandes proporciones que se está registrando en el norte del país, en la refinería de Talara, en Piura. Esto ha ocurrido hace tan solo unos instantes. Vemos el cielo cubierto por este denso humo negro. Se viene registrando. Bueno, según se ha podido conocer, ya se ha controlado este siniestro y que recordemos además que en el mes de agosto ya se había anunciado que Talara estaba en operaciones en un 100%, así que vamos a ver cuál es la situación actual de esta refinería en el norte de nuestro país. Vemos estas imágenes con el denso humo negro, pero al parecer, según se ha podido conocer también, que ya ha sido controlado, afortunadamente. Y estas son imágenes luego ya de lo que habíamos visto, así que no hay por qué alarmarse. La refinería de Talara, que ya viene operando desde el mes de agosto en un 100%, va a continuar con sus funciones. Más adelante vamos a enlazarnos con nuestra corresponsal para que nos actualice el panorama.